El tema central está en que los maestros urbanos lanzan como reivindicación de carácter salarial la nivelación a los maestros rurales. Los maestros rurales, y es honesto expresarlo, no niegan el derecho a que mejoren salarialmente, pero lo que plantean es que existen condiciones de trabajo diferentes que ameritan que la remuneración entre urbanos y rurales sea diferente. Uno de los argumentos que han expuesto es el hecho de que, igualando los salarios, va a haber una tendencia a despoblar de maestros las zonas rurales, y eso pondría en peligro la educación de los niños en las zonas de provincia. Estos argumentos son los que queremos esta tarde que expuestos de manera directa puedan derivar en la búsqueda de una solución. Este tema está basado en tres elementos. Un elemento de carácter estructural en torno al tema educativo, es decir, qué hacemos con la educación rural, qué características y particularidades se debe desarrollar, y cómo se relaciona con la educación urbana. Un segundo elemento es el de carácter técnico curricular, Es decir, la definición del sueldo y las horas que trabaja y se le paga un maestro rural y urbano, tienen cierta definición. Y el tercer elemento es el elemento salarial, específicamente. Esos tres aspectos tienen que ser analizados y revisados.